Se crea el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca. Llegan a Buenos Aires los restos de Juan Bautista Alverde. Nace en la ciudad de Rosario el actor Augusto Codecá, actor cómico que alcanzó popularidad en el teatro, el cine y la televisión de la Argentina. Se estrena en Buenos Aires la película Mi novia es un fantasma, con la dirección de Francisco Mujica, protagonizada entre otros por Pepe Iglesias, Osvaldo Miranda y Nuri Montse. Luego de cuatro jornadas de violencia y saqueos en supermercados, Rosario y el Gran Buenos Aires presentan un panorama de relativa calma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!